Hola niños y niñas, ¿quieren portarse mal? ¡Chirín! Pues nos sigan, los consejos de tu concha suma... Hola chicos y chicas, les habla el conocido con The Lab Y en esta ocasión les voy a mandar un saludo especial a mi amigo Antonio, que está ahí Antonio, y también a mi amigo personal, canijo El Walt Disney, Disney World, Walt Disney, Disney World ¡Corten! Hola chicos y chicas, les habla su amigo El Condor F Y en esta ocasión quiero decir que quiero mandar un saludo especial a mi amigo... ...Gord Disney, Walt Disney, Walt Disney, ¡No!